Nos seguimos, la vida que nos colpa de trigo. Pedir tu Hijo, reúnecer las malas, para los santos de tu vida, aclamando el lleno de tu vida. Santo Santo, que en el cielo, a veces el cielo, que en el cielo, que en el universo, la tierra que nos hacía en la tierra, a veces el cielo, santo es el cielo, santo, santo, santo es el cielo, santo es el cielo. Santo eres, verdad y gloria a Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es el verdadero Hijo que está presente en Él y en los otros. Nosotros somos confiados con el amor. Como hizo en otro tiempo, con su discípulo, nos implica la misericordia, y para nosotros el Padre. Por eso, por eso, nos aplica a los padres misericordiosos. El Dios que esté en el Padre, nos aplica en los dones del mal y el mismo, de manera que se convierta en el Padre, nos aplica en el Padre, nos aplica en el Padre, nos aplica en el Padre, y nos aplica en el Padre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!